... ...brinda la posibilidad a muchísima gente de venir hasta aquí... ...a cenar cosas que no son... ...bueno pues que habitualmente no cena uno... ...por un precio fantástico, por un precio fantástico. Los sitios son muy agradables y es algo diferente. Este restaurante, el restaurante Rosmarino ofrece un menú del día... ...también tenemos una carta... ...y luego de vez en cuando pues montamos algunos... ...el restaurante es un restaurante digamos de nivel alto... ...elegante y de diseño, tenemos una estrella Michelin. Desde que estamos trasladados aquí al pleno centro de Valencia... ...queremos darnos a presentar un poquito a toda la clientela. Para el cliente de Cuyna Berta pues bueno... ...nosotros nos mantenemos en lo que son los márgenes del concurso... ...que son un menú de 18 euros a mediodía... ...y otro de 30 por la noche, el de 18 euros a mediodía... ...es un poquito más sencillo, por la noche... ...ya tiene un poco más de empaque, metemos un tiempo más... ...incluimos un sorbete y es en base a pescada. Es un menú bastante abundante con todos los ingredientes... ...pues buenos, frescos y de calidad y perfecto. El jueves estuvimos en la sucursal, el menú de mediodía... ...y hoy bueno pues estamos esperando... ...pero me parece que va a ser fantástico por lo que veo. Mucha gente se atreve a entrar en un restaurante... ...que aunque no me gusta pero sí que es así... ...porque hay mucha gente que tiene cierto miedo de entrar en esos sitios... ...y también nos gusta tratar a gente diferente... ...porque en esta semana sí que notamos nosotros... ...que son gente diferente, no son nuestros clientes habituales. Nos gusta mucho la cocina, nos gustan mucho los restaurantes valencianos... ...y pues aquí estamos descubriendo. Está bien para conocer sitios... ...y pues también conoces un poquito y puedes comparar... ...y la gente cuando se lo cuentas pues se quieren apuntar. Ha sido todo un espectáculo, el sinfín de personas que han ido pasando por aquí... ...y gracias a Dios pues bueno hemos tenido la mayor parte de días... ...el letrero de completo. Realmente ha sido muy buen resultado. Es una buena oportunidad pues para poder venir a estos restaurantes... ...que normal pues suelen tener precios y menús más elevados... ...pues esta iniciativa es muy positiva, muy interesante. A mí me parece que está teniendo muchísimo éxito... ...una vez se abre la iniciativa tienes que enseguida que llamar... ...y reservar los restaurantes que te apetece probar. Yo le animo a todo el mundo a que lo haga, que venga... ...que es una buena experiencia, volveré, si Dios quiere volveré. En la próxima convocatoria que lo intente... ...y que bueno que es una buena oportunidad para conocer los restaurantes... ...y la verdad muy bien de precio y la verdad es que genial. Espero que se repita pronto otra vez. Nos gusta siempre descubrir nuevos lugares y nuevos sabores. Nos quedamos frustrados porque solamente hemos podido probar dos... ...es por eso ¿no? ...no? Gracias.